En verdad es un niño de cuatro años, Ronald, de la comunidad indígena Zatí. Este caso sucedió el día sábado. Al mediodía recibí la llamada de los familiares de este chico, ¿verdad? Como ustedes sabrán, esta comunidad indígena es distante, que no cuenta con un camino para llegar fácilmente, pero gracias a Dios, a la predisposición de la lideresa, se le pudo sacar hasta la Kidaban, y ahí pudimos auxiliarle con la ambulancia, y fue derivado al servicio de urgencia pediátrica. ¿Cómo se llama la comunidad? La comunidad indígena Zatí, que limita con Concepción. Bastante distante, ¿no? Bastante distante, y gracias a Dios, este niño se encuentra en buenas condiciones. Hoy se le va a estar repitiendo todo lo que es la prueba de laboratorio, para que se le pueda dar alta. ¿El hospital regional cuenta con los antiofísicos, tengo entendido, para todo tipo de serpientes que son de esta parte de Paraguayera? Así es, se cuenta con todo, y lo único que siempre pedimos es, por sobre todo nosotros, la población indígena, que trate de acudir lo más rápido posible, ¿verdad? En este caso, si es que no tienen cómo comunicarse, que traten de sacarle ya al paciente hasta un lugar donde puedan comunicarse, y por sobre todo, así poder agilizar el traslado, ¿verdad? No tomar tiempo, para que así se pueda evitar las complicaciones que pueden presentar, de acuerdo a qué tipo de serpiente es. Licenciada, la importancia de, en estos casos de accidente, y en particular en este, por ejemplo, si los padres, los tutores, o algún responsable de estos menores, al momento de ocurrir el accidente, si puedes por lo menos ver qué especie de serpiente es, ¿verdad? Sí, actualmente ellos ya saben todo el manejo de cómo hacer, suelen sacar las fotos, suelen describirte todo, y así pueden facilitar el trabajo a los compañeros de la Guardia Civil. Ayuda bastante para que uno pueda tomar la decisión en el momento preciso. Felizmente nos hemos escuchado más, cambiando un poco el tema de accidente con Alacrán. Sí, últimamente no se está, al menos la parte indígena, no están reportando estos casos, ¿verdad? Y en la parte de mordedura también, muy poco, últimamente estamos recibiendo la llamada para poder auxiliar.